Eres la que me ponen a amar, yo te doy tú Dueña y señora de mi hora, mientras más pasan las horas me enamoras Y era solo tú, es un sueño y sueño nunca despertar De esa manera nunca llegarás Y era solo tú Dueña y señora de mi hora, me enamoras